El Departamento de Cielo 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 ¿Puede curar ese mal comportamiento de esa glándula? Bueno, depende de la condición. Las condiciones de tiroides usualmente son crónicas de por vida. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que es la causa más común, es una condición autoinmune donde producimos anticuerpos en contra de la tiroides y hay una deficiencia en la hormona crónica. Y el paciente va a padecer de eso de por vida, obviamente con los ajustes que te necesite de reemplazo de hormona. Lo cierto es, como hablaba con su colega la doctora Hernández, hay tratamientos y hay especialistas en Puerto Rico que dominan el tema y no hay por qué realmente pasar la vida con esta enfermedad crónica sin el tratamiento adecuado. Claro, claro. Tenemos en la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, la mayoría de los especialistas en endocrinología son parte de la sociedad. Estamos comprometidos a que la comunidad reciba el servicio. Tenemos en nuestra página ppr.com, ahí tenemos información de todos los endocrinólogos que están ahora en la isla, ¿verdad? Tenemos que más adelante explorar. Muchísimas gracias al doctor José García Mateo, presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Su presidenta entrante, la endocrinóloga Leticia Hernández Dávila, se encuentra con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, ¿y usted? Buenos días. Todo muy bien y sabemos que hay necesidad de continuar orientando sobre estas enfermedades. ¿Cuán prevalentes son las enfermedades de las tiroides en nuestra población? Pues en general, las enfermedades del tiroides constituyen aproximadamente un 23% de nuestra población los que están afectados por este tipo de condiciones. ¿Una prueba no constituye un cernimiento 100% efectivo? No, definitivamente. Hay que ver todo el aspecto, toda la evaluación clínica de ese paciente antes de determinar si se necesita o no tratamiento. Muchas veces repetir pruebas o hacer unas pruebitas adicionales para determinar si el paciente necesita o no tratamiento. ¿Cuán importante es esa glándula para nuestro bienestar, para nuestra salud holística? Pues esta glándula, a pesar de ser bien pequeñita, controla gran parte de lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo, desde nuestro estado de ánimo, desde nuestro corazón, cuán rápido, cuán lento late nuestra presión sanguínea. El control de nuestro colesterol también está afectado por la glándula tiroides, cuán rápido o cuán lento se mueven nuestros intestinos e incluso también tiene un efecto en lo que es nuestro sistema reproductor. Las enfermedades del tiroides afectan primordialmente a la mujer. Por cada hombre hay seis mujeres afectadas, aunque puede afectar a personas de cualquier edad. Para la Revista de Medicina y Salud Pública, Mayra Acevedo. La Revista de Medicina y Salud Pública, Mayra Acevedo. Gracias por ver el video.